hola amigos y amigas como están espero que bien tengan todos un gran gran saludo y les deseo lo mejor bueno amigos y bien que estamos aquí en esta ocasión en un mini tutorial que les voy a dejar el link de trucemulator pro 2 vale en la descripción les dejaré el link así que échense en el vistazo de la descripción bueno entonces aquí estamos aquí estamos lo único que en dar es darle clic al link de entrar que te manda está a mediafire directamente no te mandan ningún sobre otras páginas después la hacen descargar el de la ruta por la que lo quieras descargar y le das descargar acuerde que para poder descargar de orígenes desconocidos tienen que tener la opción activada de desactivada de permitir la instalación de orígenes desconocidos una vez instalada vamos lea aquí en el link donde les salga el cosito de que se ha descargado trucemulator pro 2 y le sale aquí si no saben donde si no le sale ese cosito pues se salen buscan descargas aquí está le dan descargas y ahí les saldrá el link lo último que has hecho bueno entonces las hay en ese link y ya que se lo traes esto ya le das en siguiente instalar lees lo que dice ahí es importante leer esas cosas yo ya la leí ya lo instale, lo hice instale, volví y lo instalé, volví y lo estoy volviendo a instalar con mini tutorial bueno una vez que se instale pues hago ser fuego bueno es el link de trucemulator pro 2 es totalmente funcional así que se los recomiendo al 100% aparte creo que está modificado eso sí está modificado entonces se lo recomiendo es totalmente funcional aquí dice no se pudo instalar truplo 2 liberé espacio y vuelve a intentarlo bueno vamos a ver qué caramba puedo borrar y le volveré a intentar bueno así que esperan a que se instale que se instale bueno y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos esperando en esa larga espera así que lo único que hay que hacer es esperar bueno una vez que esperen y se instale la aplicación les digo que se salgan de aquí ven en finalizado no la ganaría del en finalizado se salen de aquí y chequean de que si se salga instalado después de que se quede que si salga instalado entran no sé si funciona bien y ya después de que estén asegurados bien de que esté instalado vienen tres aquí a descargas y eliminan esta descargas y para que no les pude espacio está así que ya saben es después de que se instaló pueden borrar esta descarga de aquí a la que le dimos instalar así ahora hace espacio eso es ustedes quieren cada uno con gusto ya que les ahorraría 413 mb de espacio entonces seguimos esperando después que se instale les seguiré amostrando para que no se nos haga muy largo esto esta espera y pues bueno amigos y me digas una vez después de esta larga espera lo único que hay que dar aquí es finalizar o sale finalizar ahora vamos a salir de aquí vamos a checar la aplicación chica la aplicación donde estas robos donde 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 o sea nos aquí está vamos a darle clic y aprecien lo que se viene a continuación ya blanco seguimos esperando veremos a que nos cargue y bueno amigos y amigas una vez de que les haya entrado otro simulato pro 2 vamos a crearnos un play vamos a poner le vamos a llamar el zoom pero el hágase le hace que le damos confirmar y es que vamos a que esto aquí nos cargue ahora bueno así que ya nos ha cargado excelente bueno ahí tenemos aquí mi camioncito vamos a leer aquí bueno se leen esto yo ya lo leo en su caso pues toca traducir bueno seguimos seguimos y vamos a darle aquí en si quieren otro camion pues dan ahí en buscan el camion que quiera el que deseen y después vamos a leer vamos a ver cual va a escoger a que va vamos a escoger este internacional bueno le dan en comprar como si tenían todo el oro y toda la moneda del mundo le dan que si y listo estará comprado ahora vamos a leer aquí como si yo no se que seguimos 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 vamos a ir personalizando a su gusto el cubo de camion voy a dejar así como lo hago vamos a poner esto paguemos bueno vamos a aceptar esta personalización y nos vemos en un instante y listo terminamos de personalizar ahora y ya yo no se que equipamos oh no no le equipara a cada cosa que equipamos y ahora si terminamos de personalizar ya que le equipar y guardar ahora no salimos de aquí si es que comprar todos los santos camiones pueden comprar todos los santos camiones bueno vamos a darle otra vez aquí que se me saliera el más espero otra vez que me carguen y llene este punto para ir a jugar solo es que le den aquí abajo irán a jugar automáticamente así que amigos y amigas espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video hasta la próxima dale ahí arriba suscrita en mi canal hasta la próxima chau chau